Siemens Gamesa ha perforado recientemente el importante soporte que presentaba en los mínimos de julio la zona de los 21 euros y desde entonces lo que ha hecho ha sido dar continuidad a la impecable sucesión de máximos y mínimos decrecientes por el que se viene desplazando el título desde principios de 2021. Rebotes aparte, llegados a este punto se diría que ya no tiene ningún tipo de soporte hasta la zona de los aproximadamente 18,30 euros que es por donde pasa la base de este canal bajista, canal bajista que por otro lado parece dibujado con escuadra y cartagón, de lo que se deduce que es justo en la zona inferior en la base de este canal donde tiene sentido más que nunca intentarlo de nuevo al alza, pero no ahora en la zona de los 20 euros sino en el entorno de los 18,30. Vamos a ver si los próximos días se dirige ahí y ahí donde en teoría podríamos lanzarnos a la piscina por el lado alcista para trading.